¿Cómo que tenemos? ¿Estás bien? ¿Qué tienes? Extraño a mi mamá mucho, dice llorando Gala Montes, pero ya ustedes saben que cuando entró a la casa ella estaba en una guerra campal con su mamá en las redes sociales. Al parecer le está pasando factura a todo lo que vivió antes de entrar a la casa. Nada como un abrazo de tu madre en momentos difíciles. Y aunque Gala está dentro de la casa, ya saben que cuando están encerrados, pues el estrés, la competencia, todos los conflictos con sus compañeros hacen que se depriman fácilmente. Nada, güey, me siento mal, extraño a mi mamá. Mucho, güey. Gala Montes es una de las participantes de la Casa de los Famosos México que también ha acaparado reflectores a una semana del estreno del reality. La actriz no solo ha mostrado química con Agustín Fernández en la competencia, sino que también fue duramente criticada por haber salvado al argentino de la eliminación. Dejando en peligro de eliminación a los integrantes de su cuarto, Mar. El 9 de julio, un día después de que saliera publicada la entrevista, Gala Montes realizó una transmisión en vivo, en la cual acusó a su madre de haberla explotado, de no querer darle su dinero y de haberla extorsionado. Ahora, Gala se encuentra participando en la Casa de los Famosos México y externó su sentir luego de todo lo que sucedió con su madre. Aunque, hace unos días, Montes y Paola durante tocaron el tema de sus respectivas relaciones como madre e hija, incluso, la ex de Cannes pidió a Krista que recupere su vínculo familiar, Gala dejó claro que no la está pasando bien con la fuerte controversia que enfrenta con su madre y, entre lágrimas, confesó que la extraña. En una plática con Karime Pinder y Brigitte Ibozo, Montes no pudo más y externó lo difícil que es poder reconciliarse con su madre, ya que ella siempre ha cedido a llevar una mejor relación, pero esta vez no será así. ¿Qué tienes? ¿Por qué lloras? Le preguntó Karime y Gala le respondió, Nada, me siento mal. Extraño a mi mamá, mucho. Brigitte y Karime consolaron a Gala y le aconsejaron enviarle un mensaje de reconciliación a su mamá en las cámaras. Sin embargo, ella se negó, pese al llanto. La mamá de Gala Montes reaccionó al llanto de su hija. Al momento, Krista Montes, mamá de Gala, no se ha pronunciado a lo que dijo la actriz en La Casa de los Famosos México. Se desconoce si habrá una reconciliación entre ellas. Ya saben, o sea, no hay nada por allá, vives en la montaña. Y llego y no había nada de cenar. Y le digo, ¿y no hay nada de cenar? O sea, ¿neta? ¿Neta? Porque cuando uno trabaja mucho y se vuelve el rol masculino, el proveedor de la casa, lo mínimo que esperas es que te ayude, ¿no? O sea, güey, ayúdame a... Pues a que yo esté bien, ¿no? Y es un detalle, ¿no? Pues si alguien te... O sea, güey, ayúdame a... 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 O sea, güey, ayúdame a...